En el Boulevard Adolfo Ruiz Cortines, en Poza Rica, Veracruz, está el monumento a la maquinita que ha visto pasar la historia de Poza Rica. Y en su momento llegó a ser un enlace de comunicación importante entre dos entidades importantes del Estado de Veracruz, el agua checa con el Totonacapa. Quédense con nosotros porque ya iniciamos un episodio más de Orgullo Veracruzano desde Poza Rica, Veracruz. Si tú quieres llegar a Poza Rica, estas rutas puedes tomar. De Tulancinco-Hidalgo tomas la autopista 132 rumbo a Tuxpan. Llegando al Trébol tomas la salida hacia Poza Rica y en 15 minutos llegarás a tu destino. De Puebla tomas la autopista 150 a San Martín-Texmelucan. Ahí te incorporas al Arco Norte rumbo a Hidalgo. Luego tomas la autopista a Tuxpan. Ya en esta ruta estarás a dos horas de tu destino. La maquinita fue construida por una empresa británica, la Oilfield. Por lo tanto tiene una influencia inglesa en su constitución. Y era una vía de ferrocarril angosta, fundamentalmente no hecha para el paseo o la diversión, sino para el trabajo industrial, para acarrear los materiales que requería una industria tan vanguardista y tan sofisticada como es la petrolera. Por aquí entraban las maquinarias, por aquí se transportaban los trabajadores. Ellos muchas veces tenían que ir montados virtualmente arriba de los tubos que iban a constituir los oleoductos. Y muchas veces compartían espacios con maquinarias muy pesadas. En muchos momentos hubo accidentes fuertes, pues los trabajadores eran solamente parte, una parte más del engranaje de una gran maquinaria industrial. Esta maquinita pues es muy simbólica de cómo Poza Rica, de un enclave aislado en la selva veracruzana, se iba a convertir en una gran ciudad. Mi trabajo consiste en hacer piezas de herrería, metal reciclado, o sea, cosas de metal reciclado, arte en hierro, y usamos bujías, tornillos, tuercas. Esta pasión por este arte me nació desde hace unos 10 años. Empecé a querer crear piezas de animales, me atraían mucho los quijotes. Entonces comenzamos a juntar piezas en talleres mecánicos, bujías, tornillos, tuercas, todo material soldable nos sirve para realizar este tipo de trabajos, herraduras de caballos, cuchillería también, y diversos materiales que utilizamos para crear estas piezas artísticas. Es algo que me apasiona, es algo que nos gusta hacer, y es algo que queremos que sea conocido en nuestra región. La bimba es un nombre mal empleado, ya que el nombre correcto es bomba, sin embargo, a través del tiempo se volvió una costumbre, la pronunciación que hacían las personas que vinieron a trabajar aquí a Poza Rica, que eran de todas partes del mundo, lo pronunciaban mal, y pues se quedó, se quedó como bimba. Ahora, el nombre correcto es sistema artificial de bombeo mecánico. Básicamente, es el que te vas a encontrar en toda la ciudad de Poza Rica. Esto es debido a que los pozos ya no son naturalmente fluyentes. ¿Qué quiere decir esto? Que ya no tienen la presión suficiente para salir a superficie y poder extraer el hidrocarburo. Entonces, necesitan estos medios para poder, en este caso, sacar el hidrocarburo desde el yacimiento. Una buena orden de tacos, pues debe de llevar una tortilla muy frita, bien frita, no debe de estar dorada, se frita la carne. Hay gente que la quiere bien picadita, la quiere con gordito, que esté jugosa. Hay unos que la quieren tipo carne asada, entonces hay que ver que el cliente quiere sus tacos bien picados. ¿Y la crema en qué punto va? ¿En qué momento va? La crema va en la parte de arriba, porque se debe notar que lleva la crema, que resplandezca la crema en el taco, más que nada. ¿Cuáles son los más pedidos aquí? Los de tripa de leche. Claro, aquí a saborear los únicos iniguales de tacos con crema, sería Poza Rica. Orgullo veracruzano desde Poza Rica, Veracruz. Poza Rica colinda con los municipios de Papantla, Coacintla y Tihuatlán. Se ha convertido también en un referente de la industria petrolera, no solo en nuestro estado, sino también en nuestro país e incluso de manera internacional. Es un gusto de verdad llevarles a ustedes un orgullo veracruzano más, desde Poza Rica, Veracruz. ¡Suscríbete al canal!